Apegado a la tierra que trabaja es este campesino medialunero que aprovecha muy bien cada jornada para sacarle lo mejor a su área unidad básica de producción cooperativa, cuchillo. Ni el calor de estos días de verano le impide que le brinde las atenciones culturales que demanda el cultivo para elevar los rendimientos, consciente que su trabajo es necesario para alcanzar la soberanía alimentaria que exigen los tiempos actuales. Para yo ser solo en dos hectáreas bastante limpio lo tengo. Y estos los días aquí trabajando y así, por la mañana, por la tarde, cuando hay un chance, por la tardecita, me coge la noche aquí oscuro, dando machete, arando con bueyes y así. Aunque es su primera experiencia vinculado al área, conoce muy bien de las responsabilidades que tiene como productor en el pueblo productivo de Cuchillo. Yo primera vez que yo entro en la vinculación, primer año que yo, que yo, ¿cómo se llama? ¿Te haces este trabajo? Yo vine este año, el año pasado yo vine, yo vivía a Prueba por Sin Fuego y vine para acá, me dieron esta área, me dieron posibilidad de esta área y hasta ahora, le he sembrado, empecé desde abajo y hasta ahora la tengo ahí, ya produciendo casi. Estoy empezando a entregar a la granja, ya la he entregado como cuatro, como cuatro veces la he entregado para allá, pero estoy esperando que se sazone porque es medio nuevo, así no lo podemos entregar, hay que esperar que se sazone. Hoy avanza gracias a la voluntad que el empeño de salir adelante para beneficio suyo y el de la familia que crece junto a los campos, que cultiva, augurio de mejores tiempos. Lo mío era luchar y buscar, ver mi área como la tengo hoy, bastante adelantada y produciendo, que el sueño mío era que ella produciera, para yo poder entregar viandas al pueblo y poder asumir a este pueblo, porque si estoy trabajando es para eso. Y para beneficio de mi familia y del pueblo. Que a propósito estás esperando un niño que está por nacer. A propósito estoy esperando a mi hijo, el año pasado, este mismo mes tuve una hija que nació y ahora este año ya voy a tener otra más. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense.